A la espera de confirmación oficial por parte del Ministerio de Sanidad, Popular Televisión ha podido saber que la paciente ingresada en el San Pedro no tiene coronavirus. Así lo dan los resultados que le han practicado. Se trata de una mujer, Bearnedo, que ingresó en la Fundación Hospital de Calahorra con síntomas compatibles con coronavirus y que había venido de Italia hace unos días de la feria del Cazado de Milán. Un terremoto de 3,4 grados en la escala Richter despertó el sábado a los vecinos de Anguiano y se notó en toda la comarca. En unos minutos nos vamos hasta allí. Logroño gana en un año más de 1.300 personas. Es la primera vez que se produce un incremento de población en siete años. Luego les contamos por qué. El EDF recibió al todopoderoso Barcelona en las gaunas y poco pudieron hacer. El juego de las catalanas convirtió el encuentro en una lluvia de goles. Luego repasamos este y otros resultados deportivos con Semajodo. Programa patrocinado por Grupo Osga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Comenzamos Conexión Rioja en el este lunes 24 de febrero. Popular Televisión ha podido saber que la paciente ingresada en el San Pedro con un posible caso de coronavirus ha dado negativo en los análisis que se le han practicado. El gobierno de La Rioja activó ayer el protocolo establecido ante el coronavirus ya que una mujer, como les decimos, residente en Arnedo, acudía al Hospital Fundación de Calahorra con síntomas compatibles. Había estado en Milán hace unos días en la Feria del Calzado. A falta de conocer el informe oficial del Ministerio de Sanidad, les podemos adelantar que las pruebas practicadas han descartado el coronavirus. Mañana empieza la misión inversa de la Feria en la que 84 empresas riojanas y 58 importadores se van a encontrar para mantener diferentes encuentros y promover encuentros comerciales con empresas del exterior. Uno de los objetivos de la misión es continuar aumentando la base exportadora del sector agroalimentario regional, que tiene una consolidada imagen de marca y de calidad en todo el mundo. Yo me atrevería a decir que España es la despensa de Europa en el sector agroalimentario. Y el coronavirus también ha afectado a esta misión inversa de la Feria. La invitación a los importadores chinos se ha pospuesto para la edición del año que viene. Cuando empezó a salir un poco este tema, más que no, bueno, no es que canceláramos su participación, sino que les hemos invitado para la edición del año que viene. Ya tiene fecha, es el 24 y 25 de febrero, con razón de... ¿Se han invitado? Exactamente. Ya les hemos invitado, pero para el año que viene. Eran unos importadores de altísimo nivel, pero bueno, les hemos pospuesto de alguna manera la invitación. Y hoy hemos conocido datos de población y estadística de la capital. Por primera vez en siete años, Logroño ha ganado población. Logroño cuenta con una población de 152.727 habitantes. La mayoría mujeres, 80.299, frente a 72.428 hombres. Por primera vez en siete años, la población en la capital riojana ha crecido. Lo ha hecho en 1.348 personas. Esto se debe sobre todo a la llegada de inmigrantes, principalmente de Venezuela y Colombia. Colombia y Venezuela, que son los países donde hay más movimiento migratorio. Con el cierre del conflicto político con las FARC y demás, aparte que tienen una crisis económica, tienen una situación política compleja. Me consta que en otros municipios de La Rioja, porque me lo han comentado, está ocurriendo lo mismo. Es Colombia y una región muy concreta, la que está, la de Cali. La de Logroño es además una población envejecida. Logroño es una ciudad que envejece. El grueso de la población se sitúa entre los 16 y los 44 años. Y las personas que superan los 65 años son más que las que tienen menos de 16 años. Y esto es una tendencia general en España, donde los mayores de 65 años son un millón más que hace una década. Otros datos que destacan del Observatorio de la Ciudad es el número de nacimientos y defunciones con un crecimiento vegetativo negativo. Por nacimiento, 1.114 altas en el padrón municipal y 1.327 bajas por defunciones. En el ámbito nacional, con fecha de junio de 2019, se produjeron 372.777 nacimientos y 427.721 defunciones. Hay 17.627 extranjeros censados. Destacan por número los procedentes de Rumanía, Pakistán, Marruecos y Colombia. Por distritos, el centro es el que cuenta con más residentes, 44.322, y el centro oeste, donde más viviendas hay. Otro dato curioso del Observatorio es el de los nombres más frecuentes. Este año son Hugo, Lucía, Alma, Marcos y Alba. Irrumpen también Leo, Enzo o Mía. Las Islas Canarias están completamente paralizadas por el episodio de Calima que está sufriendo desde hace unos días, que incluso ha impedido las celebraciones del tradicional carnaval. Este episodio de Calima ha pedido a muchos turistas allí, entre ellos riojanos. Tenemos al teléfono a Bárbara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. Bárbara, tú estás en Las Palmas de Gran Canaria y no podés salir. Pues a ver, hoy parece que la situación se está mejorando. Ayer estaba el aeropuerto cerrado, pero esta mañana, por lo que nos han informado, ya han abierto el aeropuerto y ya han salido aviones y están entrando. Porque, bueno, la Calima parece que está desapareciendo. Ahora hay una pequeña bruma, pero lo que es la Calima fuerte parece que se ha ido. Nosotros llegamos el viernes y el sábado por la tarde comenzó la tormenta de arena. Ayer estuvo todo el día completamente el cielo lleno de tierra. Casi no podíamos salir del hotel. Pero, bueno, esta mañana nos hemos levantado bastante contentos. Está abriendo, está saliendo un poquito el sol y parece que se ha quedado una pequeña bruma. ¿Cuándo tenéis pensado vosotros regresar, Bárbara? Pues nosotros teníamos el vuelo de vuelta para el miércoles. Entonces parece ser que todavía no nos ha llegado ninguna información al aeropuerto. O sea que en principio mantenemos el vuelo, pero claro, no sabemos si va a volver la Calima. Que estabais con la familia, entiendo, Bárbara, todos. Sí, vinimos el viernes con mi marido y mis hijos y la verdad pues a pasar un poco el puente como tenían los niños de colegio estos días libres. De carnaval, sí. Pues sí, nos vinimos. Pues unas vacaciones diferentes y a ver si podéis disfrutar al menos estos par de días que os quedan, que podáis hacer alguna cosa. Eso es. Bueno, Bárbara, gracias por atendernos en directo. Un saludo. Gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego. Y les hablamos ahora del temblor que tuvo lugar este sábado a las 9 de la mañana en Anguiano y en toda la comarca de 3,4 grados en la escala Richter que alertó a los vecinos aunque no se han registrado daños. Nuestra compañera Judith está en Anguiano. La localidad riojana de Anguiano se despertó el sábado con un terremoto. Así que hoy hemos querido desplazarnos hasta aquí para ver cómo afectó al pueblo y cómo lo sintieron los vecinos. Fue un terremoto de 3,4 cuyo epicentro pudo registrarse en el acceso al monasterio de Balvanera. Bueno, sintió el sábado ese terremoto, ¿no? Sí, lo sentí, sí. ¿Cómo se sintió? Pues como el suelo, que se movía el suelo. Sí. ¿Aquí en el pueblo? Sí, sí, yo en mi casa. Pues mira, yo estaba en la peruquería y la verdad es que pensábamos que se había empotrado un coche sobre la puerta, ¿no? Y luego la chica de la peruquería pensó que era el cacharro del gasoil. Y dice, va, que no sé, dice, voy a subir a ver, bajo abajo, subió para arriba, dice, pues tiene que ser una puerta que tengo un poquito así como movida, ¿no? Pero yo le dije, digo, creo que no, creo que esto, o se ha caído por ahí algún pajar que estaba ya esto y nada, y nos quedamos así. Y vino otra chica a la peruquería y me dijo, ¿pero os habéis enterado de lo que ha pasado? Digo, sí, digo, jolín, se ha metido un estruendo así, como que parece que nos movíamos. Fue un momento de sorpresa. Estaba sentado dándome las zapatillas porque tenía que empezar a repartir el pan. Y en ese momento, pues sentí un, a ver, mi sensación fue como si se hubiera caído un tejado. O sea, el golpe que hace un panel cuando cae en seco, fue un momento, fue un pequeño estruendo, se movieron un poquito las puertas y nada más. Salí afuera, vi que estaban todos los tejados bien y seguimos trabajando. Pues nos estábamos levantando para abrir el negocio y sentimos un ruido muy grande y pensamos que se habría caído alguna cosa, pues de aquí del bar o algún barril o algo. Y nada, subimos para abrirlo y al no ver nada raro, pues dijimos, pues algún camión o algo que ha pasado, algo donde la marquesina del autobús. Pero nada, no se veía nada y empezaba a venir la gente e iban comentando también lo mismo y al final, pues eso, nos enteramos que había sido un movimiento sísmico. De repente tiembla todo y mi marido se levanta, se pone el pantalón, vamos abajo y pensábamos que ha explotado la caldera o algo, que tenemos un carácter abajo. Pues nada, ni la bombona de monta, no. Luego tenemos un piso arriba, venga para arriba mirando y nada, y tampoco nos ha pasado nada. Y en esto salimos a la calle y pasa un señor y dice, oye, nosotros también nos ha pasado lo mismo. Y pensábamos que se ha caído la casa, que se ha pasado un camión y nos ha hecho no sé qué, todos hablando, tablas hablando, pero bueno. Y luego al final nos hemos enterrado sobre terceros, que hay una señora aquí, que es la representante de los geólogos de La Rioja y llamó. Y bueno, ha sido en Balbanega, pero bueno, el susto ha sido un susto, ¿eh? Bueno, un pequeño susto para los vecinos de Anguiano y también para los riojanos que vienen en la comarca, porque se ha sentido en otras localidades, como es el caso de Badalán. Tenemos a su alcalde al teléfono, Francisco Ibañez, ¿qué tal? Buenas tardes. Allí también lo han sentido. Sí, buenos días. Pues sí, aquí también lo se sintió. La verdad es que unos luego salió a dar una vuelta, vaya, a hacer algún recado al pueblo. Y los vecinos comentaban, pues unos se le habían movido la mesa, decía, otro que si el ruido, la verdad es que fue un ruido seco. Yo no lo sé, claro está. Fue como un ruido seco y se notó el movimiento. Tanto de armario como de a uno en la cama, notó que esto es para que se mueve. Sí, varias anécdotas, la verdad. Y también yo creo que sobre todo, menos mal que no estamos acostumbrados a estos movimientos, ¿no? Bueno, nos causó como una sorpresa de no saber en principio qué era lo que estaba ocurriendo, por algún instante. Eso decíamos todos, alcalde, porque no estamos acostumbrados a que en La Rioja haya una actividad sísmica perceptible. Así es, así es. La verdad es que se notó, vamos, en principio es como una sensación extraña porque uno cree, o me estoy mareando, o qué es lo que está pasando, ¿no? Es un ruido, sobre todo lo del ruido, es un ruido seco, o está pasando una máquina de cadenas por la calle. Pero dice, no, no, si no pasa nada. La verdad es que es extraño, incluso a uno que estaba desayunando en ese momento, pues comentaba, y si se movía la taza, se movía la mesa. Dice mi mujer, si se mueve la mesa. Dice, ¿cómo se mueve la mesa? Claro que se movía la mesa. Sí, la verdad. Pero, oye, quedó ahí en una anécdota, pero bueno, es así. Se notó muy bien. La verdad. Eso es lo importante, alcalde, que haya quedado todo en una anécdota y que no haya que lamentar nada más que el susto para todos los riojanos que viven en esa zona. Gracias, alcalde. Muy bien, un saludo. Un saludo. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad, a la vuelta hablamos ya con mi compañero Echema Joder de Deportes para analizar los resultados deportivos de este fin de semana. Hasta ahora. Programa patrocinado por Grupo Osga. Programa patrocinado por Grupo Osga. Ya estamos de vuelta de la publicidad. Está conmigo mi compañero de deportes, Chema Joder. ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de los resultados deportivos de este fin de semana. Ya se va a convertir en una cosa como muy tópico, hablar de que la UD le gana. Sí, bueno, 15 partidos consecutivos sin perder. Y, bueno, ayer sufrió. Marcó muy pronto. No supo, no pudo matar el partido. En la segunda parte, sobre todo, dio un paso atrás o dio un paso adelante Osasuna, que terminó empatando el partido. Y dos minutos después, pues aparecía el abuelo. Aparecía Caneda, que marcaba de cabeza, magnífico su gol, para darle la victoria al conjunto de Sergio Rodríguez. Cada vez más líder, porque él no falla, pero los demás sí están fallando. Es decir, ayer falló el Bilbao Galetti, ayer falló la Leonesa. Jugaban Real Sociedad y Valladolid, que terminaron empatando. Por lo tanto, bueno, pues la verdad es que cada vez... Se ven las cosas bien. Y a los demás no tan bien, pues doble de... Bueno, eso es, ¿no? O sea, y ahora mismo tienes una ventaja tremendamente importante que se puede necesitar. Pero si no la necesitas, pues mejor. Ahí está, sobre todo. Te da una cierta tranquilidad que te evitas esa presión domingo tras domingo, ¿no? Una presión que, bueno, podía tener el Calahorra, que quizá Lizarra fue superior en el debut de Diego Martínez al frente del conjunto rojillo. Se adelantaba primero el Calahorra con un gol de Lizarra en propia meta. Empataban posteriormente los Navarros y todo se le puso de cara. Penalti en el minuto 90, pero, bueno, pues lo tiraron y pegó en el poste. Así que, al final, empate a uno y no se cumplió el dicho de entrenador nuevo, victoria segura. Y el Aro también se escapó la victoria. Pues el Aro, que, bueno, pues el punto es muy bueno, pero tal y como había ido el partido, pues qué quieres que te diga. Pues sabe a poco, porque el Aro iba ganando por 0-2, a falta de 20 minutos para terminar el partido. Y luego, en tres minutos, le marcaron dos goles. Y, bueno, pudo ser alguno más, pero ahí intervino Fermín. Al final, empate a dos, que es bueno, repito, ese punto muy bueno para el Aro. Luego, para que, claro, después de ir ganando 0-2 fuera de casa, pues, bueno, pues te sabe a muy poquito, ¿no? Bueno, ese es el resumen de la segunda división B. Hablamos de la primera división femenina. Las chicas recibían al todo poderoso Barcelona. Bueno, no hay nada que decir. ¿Qué vas a hacer, no? Cuando viene ellos, ¿no? 6-0, bueno, 0-6, a casa y a correr. Cierto es que, bueno, hay una diferencia abismal entre el Barça y no solo el EDF, sino el resto de los equipos. Y hay una diferencia abismal y ahí está clara. Encima, bueno, pues Gerardo también, bueno, el equipo dio la cara, ¿no? Pero Gerardo, pues, quiso a alguna de sus jugadoras más destacadas darles también un poquito de descanso porque no hay que olvidarse que el miércoles tenemos partido de Copa del Rey frente al Betis en el campo municipal de Las Gaunas. Y, bueno, pues, puede, si gana el conjunto del EDF, se meterá en las semifinales de la Copa de la Reina. Sin duda alguna, un auténtico hito para este equipo, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, este partido contra el Barça, pues, había mucho que ganar. Absolutamente nada que perder, 6-0. Y, bueno, pues, darme la sala de las bolas catalanas y hasta el año que viene. Bueno, pasamos del fútbol, vamos a otras disciplinas. El balonmano, que hizo ahí la erudicidad con los alemanes, ¿no? El pelotazo de este fin de semana venció en el Palacio de los Deportes al Fuse de Berlín por 26-25. Un equipo que, al margen de tener, pues, yo que sé, multiplicado por 20 el presupuesto del balonmano logroño o del 25, pues, es uno de los equipos destacados de la gran liga alemana y con grandísimos jugadores, pero aquí, sobre todo, merced a una defensa fantástica y a una portería con Serguéi inexpugnable, pues, ahí se llegó esa victoria, bueno, incluso ganando de cuatro, ¿eh? Y al final, pues, bueno, pues... Por la mínima, pero ganamos. Hubo un poco de acongojo, pero... Pero al final, pues, bueno, pues, el conjunto frangivino consiguió la victoria. El próximo domingo juegan en Berlín y el miércoles tienen partido en la Liga Sobal. O sea que siguen un febrero sin descanso. Bueno, tienen ahí buena racha. ¿Qué más me cuentas? ¿Qué otras baloncesto y esas cosas? Él promete que volvía, después de tres derrotas consecutivas, volvía a la victoria. Ganaba el Araquis de Vitoria por 69-51. Bueno, pues, está bien. Vuelve a la competición la próxima semana el Rioja Vega, que, como ya comentamos la semana pasada, no tenía partido esta semana, pero va a luchar por el descenso y no por el ascenso, que es lo que pretendíamos todos, ¿no? En boli, victoria del Maideco frente en Murcia al sur, a largar sur menor por 3-0. Y partidazo en Naro, el conjunto Jarrero lo sacaron, terminaba perdiendo por 2-3 en el Teybrecht ante la Barca Menorca, pero, bueno, pues fue un auténtico partidazo. Bueno, pues ahí está el repaso de la actualidad deportiva este fin de semana. Un repaso que será más tranquilo ya, bueno, iba a decir tranquilo, ¿no? Más extenso, más extenso. Más extenso. A las 9 y cuarto enmarcador que esa tertulia, oye, que tenéis de todo, ¿eh? Despertáis amores y odios, cada uno tiene sus favoritos. Sí, sí, sí. Tenéis, hay tanta gente tan diferente, cada uno se aposta por uno. Pero eso está bien. Eso está bien, eso está bien. Tenéis ahí a todo el mundo enganchado, los lunes por la noche. Decía alguien en su tiempo muy ligado al Club Deportivo Logroñés de entonces, que lo que ha de falta es que hablen de uno, aunque se llama él. Bueno, hablamos. Depende de lo que digáis. ¿Hay de todo? Que hay de todo, hay de todo, hay de todo. Pero eso está bien, porque las tertulias siempre despiertan eso. Más veces están de acuerdo con lo que dicen, otra vez están en contra, otra vez están... Eso está bien, movís ahí, movís ahí. Que tenemos la tertulia más vista y más escuchada de la televisión riojana, está claro. Ya se está. Y bueno, que despierta sus amores y odios también. Como todo, eso es lo bueno de los programas deportivos, ¿no? Pues ya está. Que despierten polémica. Y además de tu tertulia, ¿qué vas a tener? Hoy va a estar Carlos Raseras, el director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés, que no le gusta mucho esto de estar en los medios de comunicación, pero bueno, va a estar con nosotros esta noche y luego tendremos también la tradicional y habitual espacio para charlar un poquito de Logroñés Deportivo. Bueno, pues ahí estaremos a las 9 y cuarto en marcador con Chema Jodra y en unos minutos lo escuchamos en la cadena COPE con la actualidad deportiva también. Gracias compañero. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos. Ya saben que la información continúa en COPE Rioja. A las 8 y media más noticias con María Amade. Adiós, buenas tardes. Programa patrocinado por Grupo Osga.